Estás nuevamente en el canal de JLTutoriales y en este video te explicaré como ver las estadísticas de tu canal de YouTube. Lo cual te permitirá saber cuantos suscriptores has obtenido durante el día, así también la cantidad de visualizaciones en tus videos de YouTube. Por lo cual hay un sitio web gratuito en la cual puedes ver toda tu información sin tener ninguna complicación. Y antes de empezar, te invito a suscribirte, es completamente gratis. Y si ya lo has hecho, activa la campana de notificación para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, sin más preámbulos, ¡empecemos! Y bueno, el sitio web que te recomiendo se llama SocialBlade.com. Ahí estás viendo el enlace y de igual manera en la descripción dejaré dicho enlace para que puedas acceder directamente a este sitio web. Y como podrán ver, hay dos opciones de búsqueda. En la parte superior, digitaremos el nombre del canal. Y en la parte de abajo, la dirección URL del canal de YouTube con la cual aún no está personalizado tu URL. En caso contrario, te invito a que visites mi canal, en donde he subido un video en la cual explicaba cómo obtener una URL personalizada. Y bien, yo voy a dirigirme a la parte superior y digitaré el nombre de mi canal, que es JLTutoriales. Le doy Enter. Espera unos segundos. Y rápidamente me lleva a la información de mi canal, que es JLTutoriales. Y como se darán cuenta, toda la información está en inglés. Aquí es donde me muestra la cantidad de videos subidos, el número de suscriptores, el número de vistas, el nombre del país, el tipo de canal y la fecha que fue creado dicho canal. Es decir, el 11 de febrero del 2018. Como verás, todo se muestra en este sitio web. Así que bajamos un poco. Nos muestra también el total de grado. En este caso, para mí es la letra D. Nos muestra el ranking de suscriptores, el ranking de videos vistos. Así como el ranking de Social Blade. Y también nos muestra un ingreso estimado, la cual se muestra por defecto. Así que bajamos nuevamente. Y encontramos las estadísticas de nuestro canal. Es decir, durante el día, cuántas personas han visto mis videos. Cuántas personas se han suscrito. Y la totalidad de vistas. Y como verán, también nos muestra un ingreso estimado, la cual es por defecto. Sé que a varios también le va a pasar eso. Pero por mi parte, es todo bien. Al igual que también se muestra las gráficas de total de vistas y el total de suscriptores durante el mes. Y bien, como podrás darte cuenta, esto nos muestra con detalle toda la información con referencia al contenido de tu canal de YouTube. Y con esto, vamos por concluido este video. Por último, si este video fue de tu agrado, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos. De esta forma, me ayudarás a que yo pueda seguir creando nuevos tutoriales. Y si tienes alguna pregunta o duda, déjalo debajo en los comentarios y con gusto te responderé. Nos vemos en un próximo video. Gracias por entrar al canal de JL Tutoriales. Hasta la próxima.